Porque sí, puede que a veces me olvide de cosas, pero hay algo de lo que te estás olvidando también, que un día tú tendrás 82 años y aquí estoy preguntándote, ¿verás que se traten como una persona o como un número? ¿Piénsalo? Mi nombre es Noé Romero Tena, soy voluntario de Mayores de Cruz Roja en Palma del Río y además soy el responsable de esta jornada. Y a continuación voy a pasar a presentar a los compañeros que tengo en la mesa. En primer lugar, a Miguel Ángel Sánchez Vargas como presidente de Cruz Roja de Palma del Río y a Antonio Navarro Sánchez como concejal delegado de Servicios Sociales y de Salud de Palma del Río. Y sin más, le cedo la palabra a Miguel Ángel Sánchez. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la presencia de vosotros, sobre todo a los medios, que nos vayan a ayudar a difundir esta actividad que estamos organizando para el próximo día 7 de noviembre. Y, bueno, antes de extenderme a atallarlo un poco, pues quisiera que, bueno, Elio o Antonio Navarro, muchas veces no sé cómo referirme, pues, bueno, que tenemos que rehacer el ayuntamiento, tanto por las extracciones que nos dejan como por el apoyo que nos van a dar también en la parte de financiación que corresponde a lo que nos están apoyando. Y porque Cruz Roja quiere, como que le corresponde, ser una organización que está al servicio de las instituciones y al servicio de la sociedad, pero también colaborando con las instituciones. Entonces, bueno, pues, en primer lugar, él, que es el concejal del área que corresponde a este tipo de servicios, pues, que tenga unas palabras y comenta un poco… Yo, como concejal delegado de Servicios Sociales y Salud, primero agradecimiento por haberme invitado y después también felicitaros por la labor que se hace a nivel mundial de la Cruz Roja, ¿no? Una ONG muy querida en todo el mundo, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Y, sobre todo, esta jornada, que está referida a personas mayores y sociedad de voluntariado, que, en cierto modo, me llega de una forma muy dentro de mi corazón, porque yo llevo 20 años trabajando en una asociación y yo también, efectivamente, soy un voluntario más, ¿no? Y más tratándose de personas mayores, que es una etapa de la vida a la cual todos queremos llegar, una etapa de la vida a la que todos queremos llegar, pero nos preocupamos muy poco de esa etapa de la vida. Y estamos todos deseando de llegar y vivirla plenamente y lo máximo posible. Pero, sin embargo, es verdad que nos preocupamos muy poco por esa etapa. Y por eso digo yo que es una gran labor la que estáis haciendo y, sobre todo, cuando es referido a este tipo de jornadas y, sobre todo, voluntariado de gente dedicada exclusivamente a trabajar por los demás, que es lo importante, que eso es lo importante de las asociaciones, el trabajar por los demás. Y nosotros, desde el punto de vista institucional, lo único que hacemos es o debemos de hacer es poner los recursos necesarios para que las asociaciones funcionen como tienen que funcionar. Y digo importante que funcione porque son las asociaciones, los familiares en este caso no, porque soy voluntario, pero también los familiares los que deben siempre de participar dentro de las asociaciones. Y las instituciones ponen los recursos. Y nosotros vamos a estar siempre para ayudar en todo lo que se pueda a las asociaciones a que cumplan sus fines, a que lleven adelante lo que ellos tienen pensado que tienen que llevar adelante, sus programas. Por eso digo que para mí es un gran honor estar hoy aquí y felicitaros de verdad porque es verdad que es una jornada que para mí tiene mucho interés. No porque esté ya cerca de los 60 años que estoy ya, que lo voy a cumplir un poco y voy a pertenecer a esa etapa, que no es que estemos deseando de llegar, pero es verdad que tengo esa cosita por dentro que digo, coño, pues yo voy a vivirla y más como la vivimos hoy de esa etapa, que es una etapa que vivimos ahora, que tenemos más, que somos más jóvenes. Cuando llegamos a los 70 años somos casi jóvenes. Yo no será porque yo es que estoy llegando y veo a los de 70 años que los veo que son personas jóvenes, que hacen deporte, que se mueven, que tienen otra relación distinta, que cuidan de su familia, que están ayudando. Están haciendo una labor fundamental en las personas mayores ahora mismo en la sociedad. No solamente cuidan de los nietos, sino que están aportando económicamente a muchas familias las necesidades básicas que tienen esas familias en el tiempo que estamos ahora mismo, de crisis. Es decir, que están jugando un papel fundamental en la sociedad. Por eso os vuelvo a reiterar que son unas jornadas que vienen en un momento muy bueno para que la hagáis y, sobre todo, dotándose de personas mayores y de voluntariados. Así que yo estaré a vuestro lado en todo lo que queráis y siempre lo que queráis. De acuerdo. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias. Paso a hacer una breve explicación de las motivaciones por las que hacemos la jornada y, bueno, por lo menos a marcar las pinceladas de los aspectos más importantes que queremos destacar nosotros. Cruz Roja tiene distintos proyectos. Quizás algunas veces el más conocido es el tema del socorro y emergencia, pero también tenemos proyectos con jóvenes, con personas mayores, con personas que tienen necesidades económicas que no son inmigrantes o que sí son inmigrantes. Procuramos llegar a muchos lugares donde hay personas que necesitan ayuda. Procuramos estar cada vez más cerca de las personas, como es el lema que tenemos a nivel nacional en Cruz Roja de España, ¿no? Estar cada vez más cerca de las personas. Entonces, sí vemos eso que ha comentado Antonio, que es verdad que cuando son los mayores los que aportan, aportan económicamente o pueden estar cuidando de los niños, se les tiene muy en cuenta, pero hay muchas situaciones en las que el mayor no aporta, sino que más bien es una carga o hay veces que hay que cuidar de él en vez de ser el mismo que cuida de los demás, ¿no? Y hay muchas veces parece que está el mayor más solo. Hay muchas veces parece que ya no nos interesa tanto estar tan vivientes del abuelo porque ya el abuelo no tiene una buena paga o porque el abuelo no podía recoger al niño al colegio o porque el abuelo tiene al seis mes o cualquier cosa así, ¿no? Entonces, estamos preocupados por eso y el departamento de Cruz Roja en Palma del Río, que se preocupa o que está al tanto de atender a las personas mayores, ha visto que hay una necesidad de atender a las personas mayores que tienen esa necesidad de ser atendida, de atenderlos bien, que la atención sea una atención de más calidad, de más formación, ¿no? Entonces, estas jornadas están pensadas para las personas que atienden a los mayores, para que esas personas que atienden a los mayores sepan, por un lado, bueno, sepan qué servicio ofrece Cruz Roja o qué está haciendo Cruz Roja, sepan o tengan algunas ideas de cómo atender mejor a esas personas mayores en casos concretos de ASIME o en casos concretos de que tengan unas necesidades afectivas o unas necesidades de movilidad o, en fin, dando unas pistas de… Yo no soy un experto en esto, pero van a venir cuatro personas que ya luego Israel, que es responsable de formación de Cruz Roja en Palma del Río, entre el responsable de formación de Cruz Roja y los responsables de mayores de Palma del Río, han buscado a las cuatro personas que creen que pueden aportar formación para esas personas que están cuidando a los mayores, para que sea una atención de más calidad y para que también, pues, tengan el apoyo psicológico o el ánimo y que sepan que no están solos, que también hay instituciones como nosotros o como las residencias de ancianos que hay aquí en Palma del Río o como distintas organizaciones que hay que están para apoyar, ¿no? Entonces, ese es el objetivo principal que tenemos nosotros con esto. Entonces, es dar a conocer las posibilidades que hay y apoyar a los cuidadores. Cuidadores pueden ser familiares, casi muchas veces son familiares, otras veces son voluntarios, como en el caso de Cruz Roja, y otras veces son, bueno, pues, personas que trabajan como cuidadores, que ese es su trabajo, ¿no? Tanto unos como otros necesitan, pues, la mejor formación posible para que la atención sea lo más adecuada posible. De hecho, procuramos darle una calidad relativamente seria a esta jornada. Luego vamos a dar incluso un certificado de asistencia para que, bueno, las personas que se planteen el ser cuidador como una profesión o como una profesión que tiene una gran implicación vocacional, porque no es una tarea fácil, pero, bueno, que esta formación puedan incorporarla en su currículum de forma que les vean ellos más interés para venir, tengan ellos más interés para venir y puedan ir demostrando que, bueno, pues, que son expertos, son profesionales, son gente que saben hacer las cosas bien o que están mostrando interés por hacer las cosas bien y atender bien a estas personas que, como dice Elio, como ha dicho el vídeo que hemos visto antes, pues, han dedicado mucho tiempo a la sociedad, han dedicado mucho tiempo a su familia y ya llega un momento en que necesitan o tienen que descansar o físicamente, ya no pueden más, pues, y hay que estar con ellos, ¿no? El interés nuestro de la jornada no es solamente atender o pensar o hablar de los mayores, sino también hemos querido que los mayores formen parte de estas jornadas de alguna forma. Y eso es lo que nos motivó a hacer que el cartel que hoy estamos presentando, el motivo, el dibujo principal, fuera un dibujo hecho por alguna de las personas mayores que en alguna de las residencias, en algunos lugares que están por donde pasamos nosotros o hay algún cercano a nosotros, él lo hiciera. Hemos hecho un concurso de dibujo durante el… hace ya un par de meses, ¿no? Hace… lo hemos tenido que hacer con tiempo para que al seleccionar al ganador poder llevarlo a imprenta, poder maquetar, etcétera. Entonces, tuvimos siete u ocho participantes y este cartel que estamos presentando aquí hoy es el con el dibujo ganador. Tenemos otros cuatro o cinco dibujos más por aquí, o seis o siete, no recuerdo cuántos eran. No es que haya habido una participación muy grande, pero la verdad es que ni siquiera se sabían muchas veces las personas mayores que estaban dibujando, muchas veces ni siquiera recordaban bien o muchas veces no tienen muy claro para lo que es. Esperemos que esto funcione bien, que sea un éxito y a ver si el año que viene en el concurso pues hay mucha más participación o mucha más actividad en este sentido. Creemos que las personas que han estado haciendo este dibujo pues ya un mes y pico, dos meses antes de que sea la jornada, han estado pendientes y han estado interesándose y han estado sabiendo que Cruz Roja y voluntarios y personas o familiares están pendientes de ello y están pensando en cosas que tienen que ver con ello, ¿no? Entonces, aquí está el cartel que hoy presentamos. A partir de hoy vamos a lanzar una campaña de divulgar y dar a conocer esta jornada entre los familiares de las personas mayores que creamos que pueden estar interesados, entre esas personas que o bien ya son profesionales o aspiran a ser profesionales en este tipo de sector y también vamos a dar a conocer, lógicamente, entre las distintas asambleas locales de Cruz Roja que tenemos en, bueno, en la provincia de Córdoba y Sevilla que son las que tenemos más cerca, porque bueno, tenemos un objetivo de la sala que al final vamos a utilizar, que va a ser en Santa Clara, pues que tenemos un objetivo de llenarla y si es con gente que es de Palma y con gente que es de fuera de Palma, pues mejor, porque lo que queremos es que, bueno, que haya mucha gente de muchos lugares que se beneficien de esta formación, porque ya que tanto en Cruz Roja como en estos lugares hay profesionales que saben hacerlo bien, pues lo que queremos es aprovechar esas personas que saben hacerlo bien para que transmitan esa formación y ya haya más personas que pueden hacerlo bien, puesto que muchas veces el profesional que es un experto, un experto, pues no puede atender a mucha gente, porque a lo mejor está muchas veces con más papeleo, con más formaciones o con más cuestiones administrativas, bueno, pues lo que importa es formar a muchos voluntarios, formar a muchos familiares, formar a muchos cuidadores para que las personas mayores se sientan bien atendidas y entiendan, bueno, ya que nosotros como Cruz Roja podemos llegar solamente a unas pocas personas, de esta forma podemos hacer que nuestra labor llegue a más gente, a base de que llegue, formemos a gente que luego sí llegan a las personas mayores, ¿no? Yo no tenía muchas cosas más que… Ah, sí, perdón, claro. También tenía que… Tengo que nombrar a Macarena Fernández Pacheco y a María de la Ángela Costa García, que nos han ayudado a la realización de todo este proyecto. No se me podía olvidar… Se ríe. No se me podía olvidar nombrarlo, puesto que son personas que han estado colaborando de forma especial, ¿no? También a las personas que han participado con su dibujo, aunque no han ganado, agradecer a esta casa que nos acoge, que nos ha permitido utilizar aquí hoy sus instalaciones para poder hacer la presentación del cartel y, bueno, y a todas las personas que están cuidando a los mayores, ¿no? Yo lo que voy a hacer ahora es pasar la palabra a Israel, que es nuestro referente de formación, y va a entrar en más detalle en cada una de las actividades que vamos a hacer en esa jornada. Bueno, pues, gracias, Miguel Ángel. La jornada, como ya hemos dicho y hemos presentado, va a ser el día 7 de noviembre y va a tener un marcado carácter formativo por una parte y otra parte de convivencia por otra. Todas las personas que vamos a participar en la jornada vamos a estar desde las 9 de la mañana, aproximadamente las 8 de la tarde, todos juntos, de forma que también hagamos un día de convivencia. En ese día de convivencia, pues, desayunaremos todos juntos, almorzaremos juntos y merendaremos juntos. Todos. ¿Vale? Va a haber cuatro ponencias. La primera de ellas por la mañana la va a dar un técnico provincial de la Asamblea Provincial de Córdoba en la que hablará de todos los programas y todos los proyectos que tiene La Cruz Roja en intervención social. Nuestro compañero Manuel Romero también dará sus pinceladas y hablará de qué hacemos nosotros como Asamblea Local en Palma del Río en cuanto a las personas mayores. Tendremos una segunda ponencia que la de la Manuel de Rosal González, que es trabajador social, ha estado trabajando en varios centros de mayores y en servicios sociales de Palma y Sevilla, y él se va a encargar de hablar del rol que tiene la persona mayor en la actualidad. Cómo nosotros vemos a esa persona mayor o cómo él vive la realidad. Y también será bastante interesante. La tercera ponencia, que será al final de la mañana, la voy a dar yo como enfermero, y en la que voy a hablar de los cambios asociados al proceso de envejecimiento y cómo los enfermeros podemos intervenir sobre las personas mayores. Y a ver, explicar cómo nosotros, como equipo de salud, en cuanto a la atención primaria en los ambulatorios, podemos acercar a la atención de las personas mayores. Podemos acercarnos nosotros a la atención de las personas mayores. Y tenemos pendiente una visita al casco histórico de Palma, al resinto a Murallave y a la Capilla de las Angustias, que aún no está muy claro si va a ser antes o después del almuerzo. Y ya por la tarde, hemos invitado a nosotros, desde Cruz Roja, hemos invitado a la asociación de Alzheimer, que trabaja con pacientes de Alzheimer en Palma, y van a hablar desde su junta directiva, cuál es la historia o la trayectoria que ha tenido en la localidad su asociación, y contaremos con su psicóloga, que es Ana Darber, que nos va a explicar cómo atienden ellos a las personas con Alzheimer, y nos van a hablar, que es bastante interesante, de cómo ellos hacen una estimulación cognitiva de esos usuarios que ellos tienen. Así que, bueno, nada más. Solo que eso, hemos querido que todos los participantes tengan su certificado de asistencia y aprovechamiento para que puedan utilizarlo en su currículum, y nada, las inscripciones a partir de mañana estarán en nuestra sede de Cruz Roja, arriba junto al Parque de Bomberos, para que podáis asistir en horario de oficina por la mañana y por la tarde, de lunes a viernes. Podéis mandarla también por correo electrónico, como siempre, una semana antes de la jornada. De querer nada.